Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Enmarcados en el Plan Ayacucho, este es el Balance Operacional para esta semana. Exitosa operación militar en el Departamento del Meta, donde se neutraliza guerrilleros bajo las órdenes de alias Iván Mordisco, General Luis Emilio Cardoso Santamaría, Comandante del Ejército Nacional. El Ejército ha tenido intensos combates en esa zona, con una estructura que se ha denominado Jaime Rodríguez. El día de ayer, unidades de la Cuarta División de la FUDRA I sostuvieron intensos combates. De esos combates, se logró la muerte en desarrollo de operaciones de dos sujetos, la incautación de armamento, y en el día de hoy hemos tenido tres combates sucesivos más, en los cuales se han capturado dos sujetos heridos, uno que se entregó y se ha logrado la incautación de una ametralladora y nueve fusiles. Un dron, armas, artefactos explosivos y material de comunicaciones incautados es el resultado por las tropas de la Tercera Brigada. Teniente Coronel Daniel Ladino, Comandante Batallón de Ingenieros Militares Número 3. La operación se llevó a cabo en una zona rural del municipio de Praera, Valle de Cauca, donde tropas del Ejército entraron en combates con esta estructura guerrillera. Durante el enfrentamiento, los terroristas emprendieron la huida, dejando atrás un importante material de guerra e intendencia. Entre el material de cautado se encontró un dron, con granadas adaptadas para el lanzamiento de las mismas, municiones de calibre 5.56 y 9 milímetros modificadas, granadas de fragmentación, material de comunicaciones y material de intendencia importante utilizado para estas actividades delincuenciales, de extorsión y afectación a la población vivienda. Ejército Nacional incauta 10 fusiles del Clan del Golfo, Brigadier General Jorge Ricardo Hernández Vargas, Comandante de la Cuarta Brigada. El Ejército Nacional logró incautar 10 fusiles que serían utilizados por la subestructura Carlos Vázquez del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo. Estos fusiles tendrían como destino final el Urabá antioqueño, con el fin de ser entregados a alias Chiquitomalo, cabecilla principal del Clan del Golfo y alias Richo. Operación Militar en Meta y Bogotá deja tres capturados del GAO Residual Bloque Amazonas. Coronel Gerson Rincón Morantes, Comandante de la Séptima Brigada. En operaciones militares en el Meta y Bogotá fueron capturados tres sujetos del GAO Bloque Amazonas. El Ejército adelanta acciones militares en el Meta para debilitar a este y otros grupos que pretenden expandirse y afectar la tranquilidad de la población. Fueron capturados por orden judicial tres presuntos integrantes de la Comisión de Finanzas del Grupo Armado Organizado Residual Bloque Amazonas de la Estructura 39 Arcesio Niño. Ofensiva contra el narcotráfico en el Pacífico caucano. Teniente Coronel Jaime Alejandro Amaya, Comandante del Batallón de Infantería número 56. En el área general de los municipios de López de Micay, en cercanía al río Naya y municipio de Timbiquí, se ubicaron y destruyeron siete laboratorios de pasta a base de coca, con una importante cantidad de insumos líquidos y sólidos y material utilizado para esta actividad ilícita. Cada laboratorio con capacidad para producir una tonelada al mes. Este es un resultado que impacta directamente las finanzas de los grupos armados organizados que delinquen en estos dos municipios. Y para finalizar, Ejército Nacional entrega mercados adamificados por la ola invernal en Chocó. Coronel Harrington José Melo, Comandante de 15ª Brigada. En el municipio de Alto Baudó, desde acá, desde Piedepató, en coordinación con la gobernación del departamento del Chocó, el Ejército Nacional, con todas sus capacidades dispuestas en apoyo a la solución de esta calamidad, de esta situación tan compleja que tenemos por las fuertes lluvias y las inundaciones en la población. Nos encontramos acá, en uno de los territorios más afectados en el departamento. Cuenten con su Ejército Nacional, patria, honor, lealtad. Para más información, visita nuestras redes sociales, arroba Ejército Nacional de Colombia, con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.